Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer le informamos sobre la muerte en el cumplimiento de su deber del director de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Salvador de Aro Muñoz. El gobernador Egidio Torrecantú, junto con integrantes del grupo de coordinación Tamaulipas, montó una guardia de honor durante los funerales del comandante. Durante la ceremonia que se realizó en la explanada de la Secretaría de Seguridad Pública, se realizó el pase de lista y se destacó la valentía, lealtad y el gran desempeño de Aro Muñoz. Bueno, pero es que a pesar de lo que dicen las autoridades, la inseguridad en Tamaulipas va a la alza, principalmente en Reynosa. Allá los ciudadanos, a través de las redes sociales, han reportado lo que denominan situaciones de riesgo. A través de Twitter informan sobre bloqueos carreteros, la presencia de puntas metálicas, estrellas o pochallantas. Ahora son los propios ciudadanos quienes alertan a la demás población sobre los puntos de riesgo en esta ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!